Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy me gustaría hablar de algunos equipos que necesitan traspasos como para salvar, entre comillas, sus temporadas, equipos de los que esperábamos realmente mucho más y no han dado la talla y que bueno, quizás con algún que otro cambio puedan llegar a estar un poquito mejor y puedan tener mejor cara de cara a lo que se viene, valga la redundancia. Así que sin más dilación, comencemos de una vez, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita que ayuda un montón. Me voy a apoyar en este artículo de Bleacher Report para hablar de algunos equipos y para que ustedes vayan viendo también algo en pantalla, pero bueno, la verdad es que todos sabemos más o menos por dónde podrá andar la situación. Ellos dicen que hay algunos equipos que están ahí como en el punto medio, digamos, que pueden llegar a que haciendo algún traspaso mejoren, pero que como que están en el borde, digamos, y en esos casos uno de ellos es el equipo de Indiana Pacers y estamos de acuerdo, realmente Indiana Pacers es un equipo que claramente necesita hacer algún que otro cambio como para dar el salto definitivo. Yo no sé si con qué o con cuál cambio, con qué jugador puede llegar a irse, quién puede volver o llegar como para que realmente el equipo dé el salto que necesita. Es complicado de saber porque la verdad es que la temporada del equipo de Indiana es muy mala, es realmente muy mala y muy por debajo de las expectativas que teníamos con respecto a este equipo, pero a decir verdad, de todas formas, algún cambio sí que urge al equipo de Indiana, algo tendrán que hacer, obviamente entre Sabonis, entre Caris Lebert, alguno de ellos dos tendrá que salir del equipo, quizás Warren también pueda llegar a salir eventualmente y a partir de eso veremos hasta dónde pueden llegar, pero la verdad es que sí, es cierto que esperábamos mucho más de este equipo de Indiana y la verdad es que claramente no han dado la talla. Otro que comentan es el equipo de Philadelphia 76ers, claramente nos dicen acá que Philadelphia es un equipo que tampoco se ha hecho las cosas como esperábamos y claramente la situación de Ben Simmons es una situación que también urge una pronta resolución porque Joel Embiid está jugando a un nivel superlativo, Joel Embiid está teniendo realmente muy buenos minutos dentro de su equipo pero claramente el equipo no lo acompaña nada. Algunos chispazos de Seth Carrey por momentos, alguna cosita de Tobias que está muy lejos del nivel que supo mostrar también y algunos jóvenes que realmente hacen lo que pueden, digamos, con el talento que tienen, que obviamente es alto en el caso de Ty Bull, en el caso de Tyrese Maxi pero también está claro que son jugadores super jóvenes y que tienen mucho por desarrollarse todavía. A partir de esto claramente le queda a Joel Embiid, algunos compañeros que realmente no están a la altura de pelear por el anillo que es lo que uno esperaría de un equipo con el talento de Philadelphia. Teniendo en cuenta que Ben Simmons no está por allí, realmente se complica mucho la situación y realmente si no llegan a un punto, digamos, de encuentro o a traspasarlo eventualmente el futuro de Philadelphia no pareciera ser el mejor claramente. Y nos ponen también por aquí a Sacramento Kings. Y sí, la verdad es que Sacramento es claramente otro equipo que necesita algún que otro cambio como para dar un saltito de calidad. En este caso de Sacramento, bueno, quizás no esperábamos tanto a priori, es cierto. La verdad es que Sacramento es un buen equipo, es un equipo con talento interesante pero no era un equipo del que esperábamos lo mismo que de Philadelphia, por ejemplo, o lo que de Indiana. Pero la verdad es que sí es cierto que esperábamos algo más del equipo de Sacramento y ha tenido sus momentos buenos, pero la mayoría han sido muy malos. Y Sacramento también está claro que tiene sobrepoblación de perimetrales y le faltan aleros. Claramente esa está la cuestión. Algo tendrán que hacer, quizás si dan en el clavo, con el traspaso que puedan llegar a hacer eventualmente se pueden convertir los Kings en un equipo realmente muchísimo mejor. Pero bueno, tendrán que acertar, digamos, el jugador que van a buscar y lo que van a hacer al respecto. Pero es otro equipo que sí, es cierto que uno ve, digamos, que con algún que otro traspaso pueden llegar a mejorar bastante. Pero vamos a meternos de lleno en equipos que realmente tienen con qué hacer algo y pueden hacer algo y deben hacer algo. Y han sido francamente casi que un fracaso a lo largo de esta temporada. Y uno de ellos es claramente Dallas Mavericks. El problema de Dallas es que no tiene mucho que hacer en materia de traspasos porque no tiene muchos activos, digamos, para traspasar Dallas. Tiene a Tim Hardaway Jr., que no creo que a día de hoy tenga muchísimo valor de traspaso realmente. Tenés a un Powell, tenés a un Maxi Clever. No son jugadores realmente que tengan muchísimo valor tampoco. Tenés ya a Reggie Bullock, que realmente tampoco ha estado de una gran manera. O sea, ha jugado francamente muy mal en general esta temporada entera. Y la verdad es que a partir de eso no te queda mucho que hacer. Tampoco tenés muchos picks como para Dar ni nada por el estilo. Por lo que es complicada la situación de Dallas. Pero claramente Dallas es un equipo que necesita cambios urgentemente. Necesitan rodear mucho mejor a Luka Doncic. Y a partir de esto, realmente el equipo podrá ser un equipo mucho más contendiente y mucho mejor, como esperábamos a priori al inicio de la temporada. Como dice por aquí, el inicio de Reggie Bullock ha sido muy turbulento. Tim Hardaway tampoco ha estado muy bien. Por Singis, bueno, por Singis ha mejorado, es cierto. Es verdad que por Singis ha mejorado un poquito. Pero no es suficiente, realmente con una mejora de por Singis simplemente no es suficiente para que este equipo de Dallas remonte demasiado. Y si bien no son un desastre total y están en posición incluso de play-in. La verdad es que, bueno, el equipo de Dallas con algunos cambios pudiera llegar a mejorar una barbaridad. Cosa que hasta hecho, la verdad que hasta ahora, perdón, no han hecho más que dejar dudas. Y de ver un equipo que la verdad es que no es mucho mejor que el del año pasado. Es más o menos igual. Alguna cosita mejor han rodeado, han hecho que por Singis esté un poco más cómodo y lo haga de mejor manera. Han perdido un poco igualmente de cara al resto de jugadores. Hay algunos jugadores como Tim Hardaway que el año pasado era muy importante. Este año no está jugando nada bien. La defensa sigue sin encontrarla. Son un equipo raro. La verdad es que no ha hecho realmente los cambios que necesitaba como para ser un equipo protagonista. Otro equipo que está en esta situación es Los Ángeles Lakers, claramente. El problema que tiene Los Ángeles Lakers, y lo comentamos siempre, es que realmente no tienen mucho material de traspaso. Westbrook es un jugador que no hay mucho que puedas hacer con él. Prácticamente ningún equipo lo va a tomar. Es un buen jugador Westbrook. Y la verdad es que está teniendo una muy buena temporada. Pero esos 44 millones de dólares que gana son complicados de mover. Claramente son complicados de mover. Y eso hace que, bueno, no sea un jugador fácilmente traspasable. Anthony Davis Lakers, una sospecha que no lo van a traspasar. Y LeBron James, obviamente es LeBron James. Así que a partir de esto, mucho más que hacer no tiene Lakers. Como dice por aquí, digamos, Lakers tiene en Horton Tucker y en Kendrick Nunn dos piezas interesantes como para traspasar. Entre ellos dos, bueno, te podés traer un jugador, como dice por aquí, de hasta 18,2 millones aproximadamente. Un Miles Turner entra, por ejemplo, en esa ecuación. Si metes algún jugador más por ahí en la vuelta, un Jeremy Grant entra también en esa ecuación. Pero mucho más no tiene Lakers para hacer. Hay que decir también, como dice por aquí, que no tiene muchos picks para dar. Entonces todo esto hace que el equipo realmente no pueda hacer demasiado. Y LeBron, la verdad, que inofensiva sobre todo no la encuentra a la vuelta. Cosa que es muy rara porque tiene muchos jugadores interesantísimos en este apartado. Anthony Davis es de los grandes, digamos, más de los internos. Con eso me refiero a grandes de los más versátiles de la NBA. Sabemos de lo que es capaz LeBron. Sabemos de lo que es capaz Westbrook a priori con sus defectos y todo. Sabemos que Westbrook es muy buen anotador y muy buen asistidor también. Sabemos que tenés en el banco a Malik Monk y a Carmelo Anthony que anotan muy bien. Así y todo, así y todo. Lakers está a día de hoy 24 en ofensiva dentro del NBA. 24 en rating ofensivo. Es muy malo. Y teniendo en cuenta, además, que tenés el quinto calendario más fácil de la NBA hasta ahora. Y es el calendario más difícil de cara a lo que queda. La verdad es que uno sospecha que si Lakers no hace cambios lo va a tener medio cuesta arriba. Sinceramente lo va a tener muy difícil. Así que bueno, veremos qué sucede con ellos y qué pasa al fin y al cabo. Pero claramente Lakers son uno de los equipos que más les surge hacer cambios sin absolutamente ninguna duda. Otro equipo claramente son los New York Knicks. La verdad es que lo de Knicks es muy, muy, muy malo. En esta temporada de Knicks es muy malo. Ni siquiera están en play-in a día de hoy. Están por debajo de equipos de los que realmente esperábamos menos. Y que han dado un salto. Digamos, Knicks ni siquiera es. O sea, están a día de hoy número 12 en la conferencia este. Y realmente han sido probablemente la peor decepción de la temporada. O sea, la mayor decepción muy factiblemente hayan sido los New York Knicks. Uno no esperaba que peleen en el anillo ni nada por el estilo. Pero con los cambios que habían hecho y los jugadores que habían fichado. Uno esperaba que los Knicks por lo menos se metieran sin demasiado inconveniente a play-off. Siendo que el año pasado quedaron cuartos. Este año están 12 en el este. Y la verdad es que es muy preocupante. La salida, digamos, del plantel de Kema Walker no parece ser la solución. Fournier está jugando muy mal. Randle no es ni la sombra de lo que fue el año pasado. No encuentra la vuelta en defensa tampoco. Porque tampoco es un grandísimo equipo defensor. Como lo era la temporada anterior. En ataque sigue teniendo los mismos problemas de siempre. Y la verdad es que es un equipo que no va para ningún lado. Sinceramente necesita urgentemente cambios. Y si no llegan estos cambios, muy factiblemente el equipo de New York. Bueno, haga una temporada, digamos, mediocre como está siendo hasta ahora. Un equipo que realmente no llega a ningún lado. Y que probablemente incluso se quede fuera de play-in. Que es grave realmente. Porque para lo que habían hecho el año pasado es muy grave esto. Como dice por aquí, fíjense ustedes. Habían arrancado la temporada 5-1. Y de buena manera. Y desde entonces están 20 en ataque y 22 en defensa. Es un equipo, la verdad, bastante, bastante malito. Entonces a partir de esto es complicada la situación para ellos. Y no le encuentran la vuelta. No le encuentran la manera, digamos. Ha hecho cambios. Han tomado decisiones importantes. El hecho de sacar a Kema Walker de la rotación al 100%. Es una decisión muy grande y muy difícil de tomar. Y sin embargo así todo no le han encontrado la vuelta realmente. Y siguen en la misma tónica de siempre. Entonces la verdad es que es complicada esta situación. Y por último, el equipo de Portland Trailblazers. Obviamente es otro equipo que tiene que hacer siglos y cambios urgentemente. Son un equipo que también a día de hoy está afuera de play-in incluso. Está en número 11 en el oeste. Son un equipo que se ha ido cayendo a pedazos últimamente. De los últimos partidos los han perdido la grandísima mayoría. Ayer sacaron una buena victoria, la verdad que es lo todo. Pero en general han perdido la gran mayoría de partidos. Y realmente si no mueven algo este equipo de Portland también. O sea, está en muchos problemas. Y a Portland le pasa, salvando las distancias, algo medio similar a lo que le pasa a Dallas. No tiene mucho material de traspaso. Tiene algo más, es cierto. Porque McCollum tiene un cierto valor. Pero después Narkic, Covington. Son jugadores que no tienen demasiado valor. Quizás en Alphard and Simmons es cierto que tienen un joven interesantísimo. Le ha de traspasar que Dallas no lo tiene. Pero es una situación en general medio parecida, salvando las distancias. Y la verdad es que a partir de eso veremos qué sacan. Digamos, veremos qué sacan con esos jugadores que tienen ahora mismo. Por McCollum algo interesante yo creo que puede sacar. Por Narkic y Covington yo creo que por lo menos para cambiar un poco. Aunque no mejores exponencialmente en materia de nivel de jugadores. Porque bueno, Covington puede ser mejor o peor. Narkic puede ser mejor o peor. Pero ya con cambiar yo creo que es una buena dinámica para el equipo de Blazers. Porque peor de lo que lo están haciendo, no lo pueden hacer de ninguna manera. La verdad es que no han cambiado nada para mejor esta temporada. La ofensiva está peor de lo que supo estar años anteriores. Y la defensa es un desastre total. Están ahora mismo número 28 en defensa. 28. O sea, hay nada más que dos equipos peores que ellos en defensa. Y teniendo en cuenta que la NBA de hoy tiene equipos como Detroit, como Orlando Magic. Como Oklahoma City, como Pelicans. Ese tipo de equipos que están realmente pensando más en tanquear que en otra cosa. Fíjense ustedes que hay equipos de esos que son mejores que Portland. Es muy grave. La situación es muy grave realmente en este apartado. Y deberán buscar alternativas urgentemente como para cambiar la pisada. De lo contrario, será un fracaso muy interesante el que se van a llevar los Portland Trailblazers a lo largo de esta temporada. Así que bueno, un video medio cortito la verdad. 10 minutitos, 11 minutitos para ser más exactos. Pero bueno, hablando de algunos equipos que realmente tienen que agitar un poquito la situación. Porque de lo contrario se les puede llegar a complicar el año. Y bueno, muchísimas gracias por supuesto a todos los que han llegado hasta aquí. Like, suscripción, campanita. Se agradece un montonazo. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias.